En el próximo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión estaremos viendo que Mauricio se encuentra hablando con Orlando y este le confiesa a él que solamente está comprometiéndose con Jennifer por compromiso porque él a quien verdaderamente quiere es a Emilia, pero vemos que Orlando le dice a este que ya él está a punto de casarse y debe de olvidarse de Emilia por su compromiso. Además también estaremos viendo que llega a la comisaría un abogado, pero ¿quién será que envió este abogado ya que el tigre se sorprende por este estar aquí? ¿Habrá sido Leonardo o será la patrona para tratar de salir del problema con Emilia ya que ésta le amenazó que si no sacaba a Gael de la cárcel, ella hablaría y diría todo lo que ésta tiene la relación con el senador. Además también por otro lado vemos que Nicolás le dice a Leonardo que ya que él se separó de su pareja debería comprometerse con su madre y adoptarlo a él. Además veremos que en la comisaría se arma tremenda trifurca ya que el tigre le va encima a estos policía. Pero ¿qué habrá pasado? ¿Será que enviaron a Gael a la cárcel principal? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas.